Chicos, recuerden que si van a comprar Roblox, pueden utilizar mi código dando click aquí y escribiendo mi nombre, carola20. Le dan a añadir y así me estarán apoyando muchísimo. Ya saben que me ayudan demasiado. No olvides utilizar mi código al comprar Roblox o Premium. ¡Gracias! ¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Roblox. El día de hoy vamos a estar buscando los nuevos coches de Pascua porque como pueden ver tenemos actualización el día de hoy, 7 de abril. Nos despertamos con una gran noticia en que ha llegado Pascua aquí a Brookhaven. Miren, ahí podemos ver un huevo aquí arriba partido por la mitad. Pero la cosa es que estamos en la búsqueda de huevos el día de hoy aquí en Brookhaven donde vamos a poder conseguir estos 4 vehículos que solamente estarán disponibles mientras está Pascua, ¿ok? Porque los coches se los vuelven a quitar y cada año los tienes que volver a conseguir. Lo que me da un poco de molestia, chicos, es que vamos a volver a conseguir los mismos coches de Pascua. Si ustedes ven por aquí, yo ya los tengo desbloqueados porque dice que sí, que no puedo generar en la ubicación. Sí, pero aunque me venga acá en el centro de la carretera no lo voy a poder sacar porque me imagino que me lo bloquearan. Ajá, está bloqueado. Pero o sea, cada año estoy buscando los mismos coches. Estará cool que Brookhaven ya los actualizara. Pero bueno, el día de hoy vamos a encontrar el Fácil y el Medium, yo creo. Pero sin antes invitarte a que te suscribas si eres nuevo por aquí, me regales un like y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando ya esté subiendo un nuevo videíto. La cosa es, vamos a darle a Fácil, ¿ok? Dice que ya puedo buscar los huevos. Tengo que buscar 15 huevos. Mira, aquí encontramos uno. Este posiblemente va a estar muy fácil. Ok, aquí están dos. Ok, de nuevo. Vamos por el dos. Dos, ahí está. Tres, cuatro huevos. Cinco, seis. Esto está demasiado fácil. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Sí, me faltan dos. Aquí está otro, catorce. Me hace falta uno, aquí está el último. Quince. Perfecto. Hemos desbloqueado. Hemos desbloqueado en un cochecito amarillo. O sea, ya lo podemos sacar. Aquí lo tenemos. Chicos, son los mismos coches. No. 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 Está un poco actualizado. Este año tiene orejitos. Creo que los otros años lo actualizaron un poquito. Lo actualizaron un poquito. Vamos a ponerle la velocidad número 70. Chicos, si ustedes consiguen los quince huevos escondidos, van a poder obtener este coche totalmente gratis para que puedas utilizarlo en todas, pues, esta actualización de Pascua. Así que consíguelo. Chicos, esperen. Que si tienen un poquito de actualización los coches, ¿sí? Un poquito. Vamos a quitarlo. Ok, vamos a conseguir el... Creo que es el medio, ¿no? Es igual fácil. Vamos a hacer el medio. Para poder conseguir y que te salgan los huevos, tienes que cliquearlo. Y ya te va a decir que los puedes buscar. Ahora tengo que buscar 20 huevos, ¿ok? No hay ninguno aquí. Aquí hay uno. Arriba. Ahí está. Uno. Dos. Creo que ahora sí se va a alejar un poquito más de aquí. Vamos con este. Damos el tres. ¡Ay, Dios! Chicos, tengo miedo que se me vaya a pasar alguno. ¿Por qué? ¡Ah! Lo voy a poder encontrar. Bueno, vamos por acá. ¡Ah! ¿Dónde están los demás huevos? Creo que los han perdido. ¡Ay, mira uno, mira uno! A ver, ¿aquí abajo del agua hay alguno? No. Aquí está uno, miren. ¡Ey! Tan rabio ya están entre toda la ciudad. Miren. Llevamos cuatro. Aquí están otros, aquí están otros. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos a llevar cinco. Vamos a rodear todo, chicos, porque se nos pasa uno y se nos fue todo, ¿eh? Se nos fue todo el show que llevábamos. Con este vamos a llevar seis huevos. Siete con este. Vale, faltan pocos. Eh, nueve, se supone, ¿no? ¡Ey, que tomé ese huevo! ¿Por qué no me lo dio? Si llevo ocho, yo sé que lleva como nueve. ¡Ay! ¡Qué cosas, qué cosas, qué cosas! Ya, ya estoy viendo uno más. Aquí está uno, miren, en la escalera. Nueve con este. Con este vamos a llevar diez. Diez huevitos. Pero ya no hay para decir que no. Vamos a buscar por aquí. No, hace falta diez huevos solamente. Diez. Por eso vamos a llevar once. Doce. Doce. Aquí va a guardería. Acá en la escalera está otro. Vamos a llevar trece. Catorce. Hace falta muy pocos, chicos. Uy, aquí abajo de este tobogán. Vamos a llevar el quince con este. Quince. Muy bien. Dieciséis. Ya casi, ya casi, ya casi. Faltan cuatro solamente. Aquí estoy viendo otro más. En diecisiete con este. Ay, chicos, ya no sé dónde más buscar. Creo que ya he buscado en todas partes. Me hacen falta tres huevos. Creo que por aquí y por atrás aún no, ¿verdad? Como que esto va a ser en otro más difícil. Ya, unos diecisiete huevos. Nos hacen falta tres. ¿Dónde más miro un huevo? ¿Dónde más? ¡Ay! Voy a existir algo para pagar y poder conseguir los huevos más rápidos. Voy a meterme aquí abajo. No voy a hacer que encuentre alguno. Ah, no. Solamente los dibujos de aquí. Los huevitos de Pascua. Me hacen falta dos, chicos. Y terminamos. Terminamos. Yo creo que deben de sacar el inicio porque aquí casi no. No recolecté absolutamente ninguno. Oh, estoy mirando uno. Aquí, miren, a un lado del restaurante van a ser dieciocho con este. Bien. Nos va a faltar uno. Oh. No, ¿cuál uno? Dos. Dos más. Tengo que abrir muy bien los ojos, chicos. ¿Por qué? Tal vez ya me los pasé y yo ni en cuenta, ¿eh? Yo ni en cuenta. Solamente me hacen falta dos para que me den el siguiente coche. Ay, qué estrés, qué estrés, qué estrés. Aquí está uno. Miren, ¿dónde está lo de la policía? Aquí en el tubo este. Encontramos el diecinueve. Se está haciendo de noche. Y se me va a hacer un poco más difícil encontrarlo. Pero bueno. Solamente me hace falta uno. Pero para encontrar ese uno va a estar un poco difícil. No, ya lo vi. Aquí está, en la escuela. Ok, con ese vamos a llevar el veinte. ¡Uhú! Y ahora sí, hemos desbloqueado el coche café de Pascua. Que este también tiene orejitas. ¡Miren las orejitas, chicos! Se miran re hermosas. Y pues bueno, con este video hemos conseguido los huevos para dos coches. El coche... ¿Cómo se dice? El coche fácil. El coche medio. Nos hace falta dos tipos de coche, chicos, aún. Nos hace falta el coche hard y el coche extremo. Que básicamente es lo mismo solamente porque son más grandes y caben unas personas. Pero yo con el morado este, que es el medio, vivo más que feliz. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si quieren ver cómo conseguir los últimos dos coches, no se pierdan un video más tarde si es que lo hago. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye!